Muy buenas noches Mi raza inmortal Bienvenidos a Nana Lucía Bienvenidos a la carreta de Mimi Empezar porque sí Y acabar no sé cuándo El azul no me da cielo Y el iris, los cambios Los astros no están más lejos Que los hombres que trato Repito otras voces que siento como mías Y se encierran en mi cuerpo Con rumor de mar gruesa Y de mí yo te lo mires atrás Porque el cielo no es tuyo Y hay que empezar despacio Va a deshacer el mar Y el abierto de la tierra Y su alma se llena Y la sombra de la tarde Que es una mano que tiembla La música me abre secretos Que ahora están dentro de mí Y al final después de nosotros No somos tan distintos Un oasis en el desierto ¿Dónde queda la paciencia? Y te he dicho que no mires atrás Porque el cielo no es tuyo Porque el cielo no es tuyo Y hay que empezar despacio Pero ya a deshacer el mundo Y se Que se Con mi fuera del alcance En el museo universa Nos veremos en el exilio O en la selva Pumbe fuera del reposo en mi historia personal Soy una alma más piratizada Y te he dicho que con miles altas Porque el cielo no es tuyo Y hay que empezar despacio Pero ya va a deshacer el mal Y hay que empezar despacio Y hay que empezar despacio Muchísimas gracias